Presentamos, la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, un cordial saludo y bienvenidos a este canal, Viviendo en la Palabra. Estamos en esta sección de preguntas y respuestas, y para hoy tenemos una muy interesante. ¿Qué quería enseñar el Señor con la Palabra de Enrico y Lázaro? ¿Hay vida después de la muerte? Usted sabe que esta es la enseñanza que más usted va a encontrar de esta Palabra. Que hay infierno directo, y que si usted se murió, la persona muere, va para el infierno, va para el cielo. Y para enseñar esto, usan esta Palabra. Usted pensaría que solo dentro del catolicismo, ¿no? Dentro del mundo cristiano evangélico, en su gran mayoría, toman este texto para defender estas ideas. Algunos detalles que tenemos que mirar para poder comprender esta porción de la Biblia. Primero, el contexto nos dice cuál era la audiencia que el Señor Jesús tenía. Y el contexto también nos dice que el Señor estaba tratando el asunto del manejo de las riquezas. Y cómo nosotros hacemos de la riqueza todo en la vida. Y eso era lo que estaba pasando. También había, dice, en el capítulo 15, versículo 1, una audiencia muy vasta. Dice que los gentiles, los pecadores, habían llegado a Jesús para escucharlo. En el capítulo 16, el verso 14, también nos dice de otro grupo que estaba allí. Este es un grupo muy especial. Que seguían a Jesús por todos lados, pero solo para mirar en qué se equivocaba, en qué lo podían entrampar. Los fariseos, que dice el versículo 14 de Lucas 16, que amaban el dinero. Otras versiones dicen que eran avaros. Y se burlaban de él por estas enseñanzas. Porque sentían que, de alguna manera, estaba tocando con ellos. Otro detalle, mis hermanos, es que no podemos tomar una porción de la Biblia, explicarla contradiciendo lo que dice la Biblia en todo su contexto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de la muerte como algo donde el ser humano ya no tiene conciencia. Como un sueño. Eso dice el Señor Jesús. Y sabe que no lo dice solo el Señor Jesús. Lo dijo Daniel. Lo dicen los salmos. Lo dijo Job. Cristo lo habló con toda claridad. Lo dice el apóstol Pablo. Que la muerte es un sueño. Y el que está dormido no sabe nada. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar Lucas 16 para contradecir todo lo que la Biblia ya ha dicho? ¿Qué dijo Salomón en Ecclesiastes 9, 5 y 6? Los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Entonces, yo no puedo contradecir la palabra de Dios con una parábola. Y sobre todo, aquí debo decirles también que no podemos hacer una doctrina de una parábola. No puede contradecir lo que otros escritores inspirados ya han presentado. Esto es un engaño. Yo quiero aquí darles de antemano a ustedes la idea central de esta parábola. La enseñanza central de esta parábola, según el contexto, y según el grupo que está escuchando al Señor, es que después de esta vida no hay otra oportunidad. Es una mentira, es un engaño. No se deje engañar. No hay más oportunidad después de esta que tenemos hoy. Porque se está enseñando por ahí, inclusive usando esta parábola para decir que esta parábola lo que está diciendo es que después de la muerte todavía hay oportunidad para salvarse. Esa es una mentira que, como dicen, mentira del diablo. Por eso, mis queridos, debemos ser sinceros delante de Dios y, sobre todo, aceptar lo que dice su palabra. Y repito, sin contradecir lo que ya otros escritores guiados por el Espíritu Santo han escrito. Entonces, vamos a leer la parábola y vamos a ver aquí algunos detalles también que pueden ayudarnos para no dejarnos, a ver, de alguna manera enredar de aquellos que quieren presentarnos ideas tan extrañas como que una persona muere y va inmediatamente para el cielo o para el infierno. Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí comienza la parábola mostrándonos las características del rico. Y aquí vuelvo yo a recordarle lo que pasaba allí con la audiencia que tenía el Señor. Era una audiencia que aún las riquezas para ellos eran un sinónimo de bendición y la pobreza de maldición. Totalmente equivocado porque eso no quiere decir que un rico es que Dios lo está bendiciendo y que esa bendición entonces está demostrando de que Dios tiene una preferencia con él. Este hacía banquete, dice en la parábola, todos los días con esplendidez y se vestía de una manera extravagante. Había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense usted la condición ahora del méndigo. Y aquí debo también compartirle lo siguiente. La Biblia nos dice ahí la espiritualidad del méndigo. Pudo haber sido en esa parábola una persona con espiritualidad, una persona que no renegaba de Dios y que por lo tanto pues tenía, estaba aceptando su condición sin ningún reproche. Pero también tenemos que entender, porque a muchos les parece que los méndigos, los que están en condiciones así, ya tienen el cielo entonces ganado por su condición de méndigo. Y eso también es una equivocación. No por ser méndigo, no por estar en este mundo sin algunas ventajas, se va a tener el cielo. Recuerde que el cielo, la salvación, no es por condiciones humanas, es por la gracia de Dios. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Comenzamos aquí al ver esta lectura algunos detalles que para los judíos eran, digamos, muy familiares. El asunto del seno de Abraham. Para los judíos casi que Abraham era como más que Dios. Los judíos confiaban más en Abraham que en Dios. Y ellos tenían una idea, una enseñanza de que los que se morían iban a Abraham para que Abraham los consolara. Por supuesto, lo que ellos suponían que eran buenos. Usted y yo pensaríamos de que la idea de la inmortalidad del alma es una idea nueva, que es el catolicismo. No, no. Desde que el hombre se separó de Dios, ha tenido ideas extrañas. Y los judíos no fueron exentos de creer cosas extrañas en cuanto a la inmortalidad. ¿Quién fue el primero que les dio esa idea a los hombres de que no se morían? Satanás. ¿Dónde hizo eso? En el huerto con Eva. ¿Qué le dijo? Que no moriría. O sea, si ella comía, no moriría. Que no moriría. Y ese no morirá todavía se sigue enseñando. ¿Qué es lo que enseñan los universalistas? No, nadie se va a morir, nadie se va a perder, todo el mundo se va a salvar. La misma mentira del diablo allá en el huerto del Edén y que se sigue repitiendo una y otra vez. Entonces, aquí encontramos el asunto de Abraham. Es un asunto parecido al que enseñan los católicos hoy de Pedro, ¿no? Que es Pedro el que está en el cielo recibiendo a todos los que van llegando allí. Estos pensaban que era Abraham y que había un lugar donde ellos, una especie de paraíso donde ellos se consolaban. Algunos toman la parábola del rico y Lázaro para decir que el infierno está en el centro de la tierra, pero que también allá hay un paraíso en el centro de la tierra de donde van a ser sacados todos los que están salvos. Otros, usando lo que dice en Apocalipsis, que las almas están debajo del altar, suponen que entonces los que se mueren y son buenos se van para el cielo a quejarse allá debajo del altar, a pedirle al Señor que haga justicia. Aquí vamos a mirar algunos detalles en cuanto a que la parábola habla como si estos tuvieran, hubieran muerto y siguieran teniendo miembros, ¿no? Ojos, el rico pide a Abraham que deje a Lázaro ir con un dedo mojado. Entonces, allí miren que hay espíritus con dedos, con lengua, con ojos, algo que no es particular y tampoco lo podemos entender de esa manera. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Ahí debemos entender que todos tenemos oportunidades. Lo que está diciendo este texto es que ellos tuvieron la oportunidad. El rico tuvo oportunidad. Debo decirles, mis hermanos, y lo digo con dolor, que finalmente del lado de los perdidos habrán muchos que tendrán que reconocer que tuvieron la oportunidad. Yo diría millones y millones de seres humanos que pertenecieron a una iglesia, que estudiaron la Biblia, que fueron pastores, o sea, que reconocerán que están de ese lado porque decidieron eso. Esa fue la decisión que tomaron. Dios respetó su decisión, su libre decisión de irse de su lado, de dejarlo, y ahí están ya llevando las consecuencias. Pero tendrán que reconocer que tuvieron una oportunidad, como lo dice en la parábola del rico, donde se le dice, usted tuvo su oportunidad, pero ¿qué se la pasó haciendo? Disfrutando de su dinero. Complaciéndose a sí mismo. Y se olvidó de que había otros que podían ser aliviados con aquello que Dios le había puesto en sus manos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ya en este resto de lectura encontramos la idea clara de el problema que el Señor les quiere hacer entender a ellos. No habrá oportunidad después de esta vida. Eso, hermano y amigo querido, es la gran mentira. No se dejen engañar. Quien les está vendiendo estas ideas de una oportunidad después de la muerte, de un posible purgatorio. Fíjense en ustedes que los católicos enseñan que hay un purgatorio, donde los buenos, los que tenían por ahí algunas cositas que les impidieron de entrar directamente al cielo, son purificados. Pero ahora también hay universalistas, sobre todo universalistas adventistas, que hablan de un lago de fuego como un purgatorio, como un lugar de purificación, donde los que no aceptaron, no importa lo que hubieran hecho, van a ser transformados. Eso es una mentira que no sé cómo. A veces uno dice cómo se pueden creer semejante cosa. Debo terminar diciéndoles, mis hermanos y amigos, y recuerden el tema central de la parábola que lo quiero recalcar. No hay oportunidad. Y eso es lo que dice el texto. Mire usted que es interesante cómo en la parábola Abraham le dice, no, es que ellos tienen a Moisés y a los profetas. Tienen la Biblia. Si se levantara alguien de los muertos, pues no van a creer. En el versículo 31 dice, aunque se levantara alguno de los muertos, o sea, aunque alguno resucitara y fuera a predicarles, no van a creer. Y hay gente que no va a creer. Miren, pocas semanas después se cumplió de alguna manera esto de Lázaro. No tiene ninguna relación el Lázaro de la parábola con el Lázaro que el Señor resucitó en Juan 11. Pero muchos de los que estaban allí escuchando esta parábola de Lucas 16 es posible que hubieran estado cuando el Señor resucitó al Lázaro. Literal. No, este no era un Lázaro de parábola. Era un Lázaro literal. ¿Recordaron ellos lo que había pasado antes? Claro que sí. Pero decidieron creer. No creyeron. Más bien decidieron no solo perseguir, matar al Señor, sino también matar a Lázaro. Imagínate. Entonces, es claro eso. Hermanos queridos, Dios pagará la recompensa cuando Él venga. Mateo 16, 27 dice que Él traerá su recompensa. No hay nadie en el cielo. Nadie en el infierno. Es claro el Señor en Juan 5 cuando Él dice que vendrá el día cuando los que están en los sepulcros roirán su voz. Se levantarán unos para bendición, para vida eterna y otros para condenación. En 1 Corintios 15, 51-54, Pablo habla de una transformación en el día de la venida del Señor. Seremos transformados y los muertos resucitarán transformados. Pablo en 1 Tessalonicenses 4 tiene la misma enseñanza. Apocalipsis 22, 12 El Señor viene y su galardón con Él. Así que ¿de dónde pueden sacar que hay una recompensa inmediata? Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos haberles dado ideas para la comprensión de la palabra de Dios. No podemos dejarnos turbar o engañar con una porción bíblica que contradice lo que la palabra de Dios dice en todo su contexto. El muerto nada sabe. Jesús fue muy claro. Los muertos están durmiendo. Creámosle al Señor Jesús. Si tú no le crees a Job, si no le crees a Daniel, si no le crees a Pablo, creerle a Cristo. Él dijo, nuestro amigo Lázaro, duerme, duerme, voy pues a despertar. Piensa por un momento que si Lázaro, el de Juan 11, murió cuatro días antes y ya su espíritu, como creen los de la inmortalidad del alma, estaba en el cielo. Qué tristeza que el Señor lo hubiera traído del cielo para volverlo a meter en el cuerpo y ponerlo a sufrir otro resto de tiempo en esta tierra. No, no, eso no tiene ningún sentido. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos sus comentarios y también sus preguntas. Paz de Cristo para usted.